Ay luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez Ay luna, tú que eres como ninguna Que de noche nos alumbra, contigo con las estrellas Escuchando mi canción Mi canción que es como un grito que le pides al cielo Y ese sueño del pobre, del pobre no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza cuando se quiere Este amor puro como es el mío, que nunca se muere Ay luna, dime si ella me quiere Ay luna, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez Ay luna, tú que eres como ninguna Que de noche nos alumbra, contigo con las estrellas Dime si ella me quiere Mi canción que es como un grito que le pides al cielo Ese sueño del pobre, del pobre no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza cuando se quiere Este amor puro como es el mío, que nunca se muere Ay luna, ay luna, dime tú si ella me quiere Ay luna, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere Una sola vez Una sola vez Yo quiero tenierte conmigo Una sola vez Hoy esta canción Una sola vez Hoy esta canción, mi amor Una sola vez Entre latín y cariño Una sola vez Dame todo tu valor Una sola vez Una sola vez Una sola vez